Esta semana Panamá será la capital del jazz luego de que hoy empezará el Panamá Jazz Festival, evento que tiene 10 años de promover la educación, la cultura y el arte en el país. Este año se contará con la participación de artistas internacionales como Herbie Hancock, Wayne Schroeder, Bill Friesel, Susana Baca y el panameño Rubén Blaze. Hoy además los músicos ensayaron con Danilo Pérez de cara al cierre del evento.